Heroica ciudad de Paysandú. Darío Martínez es el director responsable y el director escénico del conjunto. Pablo Riquero es el arreglador coral. Pablo, junto a Federico de Lima, a Xavier Fon y otros integrantes del conjunto han sido los responsables de los textos del conjunto. El conjunto, estimado público del teatro de verano, está pronta para concursar en la categoría Murgas. Suena un bombo, dos platillos, un redoblante y canta el coro de una murga. Aquí está Jardín del Pueblo. Presenta Macromercado. ¡Vuelve una vez más! Vuelve una vez más, vuelve una vez más. Vuelve una vez más, abrazar la esperanza. A llenar de versos la ciudad Para devolver en canción su fragancia Hoy de nuevo es carnaval La misma ilusión que nació en el barrio Reinventar el sueño en una canción Con los mismos ojos, miradas nuevas Y dejar que más de corazón soplan tiempos de imaginar De jugarse a las emociones Desarmar las contradicciones Para volver a intentar Darle vida a ese lugar Y que broten nuevas canciones Que se mezclen otros colores Y hacia el vacío saltar Borja, pasión de un barrio que su nombre lo evoca Sigue girando otra la idea loca Que resonó en un saguán Otra vez pasar Por eso la he visto del momento que se va De dejar por esos tiempos y encontrarte Fuerte a despertar La magia de ese beso En aquel barrio industrial La suerte dentro, amor en mi universo Es mi lugar Volver Es renacer Cantarle al barrio Donde un día fui feliz Sentir A flor de piel Como flores en esta gana de vivir Soñar Una vez más Y que los besos de ayer Viajen con vos Para encontrar Canto profundo Que trae la voz De los arrabales De aquel tablado Borja y esquina Viejos rituales Cuanta enseñanza Sin saber nos has dejado Celebremos este canto Que es tu legado Llegó Un nuevo beso Volve en el sojarrín del pueblo Para cantar Bajo la luna de otro cielo Un nuevo sueño Un nuevo sueño De carnaval Seguir Seguir Soltar en cada beso Las ganas de vivir Sentir Que siempre ha de volver Llegó Llegó Voy otra vez Jardín del pueblo Al carnaval Y en esta noche de Metaverso Luego de su gira Por América Central Recibimos a nuestros maestros De ceremonia Los gemelos Locatelli Allá por el litoral Suspiraba un metaverso Navegaba en el caudal En el agua estaba inmerso Tiene un significado Para todo el universo Porque meta es más allá Y verso es Verso, perdón Hacer versos incisivos Puede llenarte de ira ¿Hablas del oficialismo? No, de Shakira Este metaverso rinde Como punto de inflexión Manoseamos perspectiva En formato Salpicón Sí Este metaverso Tiene miles de avatares Y te facilita Inventar las realidades En este universo Puedes ver cosas geniales La Graciela Bianchi Chuponeando con Andrade Baja la pobreza Comunica la re leche Y el ministro Lo que del solo está tomando leche El Pepe Mujica Si comenta no complica Habla de la cose Pero no la cosifica Llega el salpicón De actualidad Noticias que provocan felicidad Jardín del pueblo Mete cuartetas De una confortable realidad ¡Ay, qué bien vivimos! Dijo la vecina Que bajo la carne Otro festejo Se escuchan las voces De todo el tablado Sube los salarios Baja la inflación El Estado es presente Nadie lo denuncia Y la coalición no tiene Ninguna renuncia Se quedó el doctor Salinas Y todos contentos Que en salud no escasean Los medicamentos Los economistas dicen en sus declaraciones La estamos rompiendo con el récord de exportaciones ¡Qué lindo relato de los medios que ya titulan! Tanta gente en la calle No está comiendo de la basura Llega el salpicón Que te da placer Tremenda gestión Para enaltecer Desocupación No tenemos más Que a los 25 te jubilas La nueva reforma que se viene es una pegada Y la clase obrera se verá muy beneficiada Pagarán el triple y al mes siguiente van a aumentar Todo fue posible porque no hay caja militar Se da el salpicón Para celebrar Que no hay que vivir Como un animal Y si hace calor No estés preocupado Porque ronda momo Es climatizado Brinde la pobreza Universidades Para los docentes Horas hay por mil No hay asesinatos Nadie se suicida Todos de cartera Esto sí que es vida Marini con Sanguinetti En una marcha abrazados Reclamando por justicia Y los derechos humanos Y lo de un solo Uruguay Aunque parezca increíble Hacen una caravana Por cada baja de combustible Será el salpicón Deja el salpicón Que no hay que vivir Como un animal Y si hace calor No estés preocupado Porque ronda momo Es climatizado Uruguay salió campeón Botín de oro Valverde Que buena racha de Alunso Un dente que nunca pierde Cuando juega la celeste La pelota se despleja Y en la tierra de Catarra Que manda es una jeca Que el salpicón Que te da placer Tremenda gestión Para enaltecer El ministro de trabajo Ya no se hace el otario Y propone mejorar Los consejos de salarios Y Puglia con Laura Raffo Agitan una bandera Que dice el metra gigante Que viva la entera arena Llegó la murga Una murga sonidera Una fanfarria Sin bronce Sin las tubas Sonido a lata De garganta Que no encuban Más que los retos En los vasos Y alcohol con jugo de uva Y mucho menos Con tantas uvas Que estamos acotando En gatos como en Cuba Como en tu casa Que seguro no es en Aruba Ni en Puerto Rico Y en las Islas Caimanes Acá compras el kilo Y vienen mordidos los panes La luz está más cara Y el agua no son dos reales Reales son la brasa De las ollas populares Real lo que le pagan A los militares La margarita sigue Completa de pesares Y siempre falta Siempre hago falta Será el poder Que se quitó La clase alta Eso sí Que nada le hace falta Y si le falta Igual le chupa un huevo Total manda la vuelta A costilla de Juan Pueblo Al sufrimiento De la gente No da bola Se compran tablas nuevas Para surfear las olas Con el sarticón De actualidad Surcamos metaversos Y más allá Que se transforme En alegría De una vez por toda La realidad Va terminando Por el sarticón Y de repente se nos vino Todo el año encima Como la bola giganteca de Indiana Jones Interminable, detestable, nada garantiza Que se termine con el tiempo de esta depresión Ay mamá, te juro, no aguanto más Es muy difícil levantarse de esta partida Ay mamá, no quiere que yo cole ¿Cuál es la clave para hallar una motivación? Porque está recontra caro el cole Despotricando sobre la pereza colectiva Nadie quiere hacer nada Pasando horas con el celu en mi habitación Quise gritar A este mundo renuncio En crisis yo me pronuncio Me volví a esperanzar E invertí Mis tristes y escasos ventos En locos emprendimientos Que me vieron fracasar Detrabé celulares Y tejía canastos Repartí en bicicleta Y a domicilio cortaba pasto Hice pollo arrollado Pa' tapar unos huecos Revendí figuritas Y regalaba las de Marruecos Vendí en hasta Argentina En botella y en taza Una brasa prendida Cayó en un bidón Y quemé la casa Estoy conocido Amigo de un amigo Que conoce un amigo Que es amigo de un conocido Me propuso un negocio Que pintaba genial Me metieron el beso En una estafa piramidal Y yo me pregunto ¿Cómo podemos salir de esta situación Que nos acusa Que nos tiene totalmente preocupados? Una situación de envergadura Con perdón de la palabra, ¿no? Porque la gente tiene que saber Que para invertir Hay que saber crecer Y tenemos que crecer todos Sentirnos personas Tú quieres crecer Tú también quieres crecer Con este frontes no veo nada Pero no importa Sé que tú quieres crecer Aunque no te vea Gracias, un gusto Carlos Así que bueno Saber que todos tenemos que salir De nuestra zona de confort ¿Cómo se sale de nuestra zona de confort? Es muy sencillo Salir de nuestra zona de confort Porque hay que crecer Repitan conmigo Hay que crecer A ver conmigo Por supuesto Ustedes parece que no quieren crecer Porque están hablando muy, muy bajo Pero no importa Porque invirtiendo Y pidiéndole a otra gente que invierta Van a poder crecer No veo los escalones con estos lentes Usted no está diciendo nada Usted es un chanta Usted es uno de esos Couchontológicos Amigo, yo no soy dentista Para empezar Aparte, usted tampoco quiere crecer Usted está viendo la paja En el ojo ajeno Así, sin jota Hace años que no, igual Muy gracioso Típico que alguien no quiere crecer Yo ese lo conozco Iba conmigo a la escuela No sé por qué habla así Claro que te conozco Tú te llamabas Yandel Y te sentabas adelante ¿Y sabes por qué te sentabas adelante? Porque no querías crecer Claro que no Por supuesto que no No veo nada con esto Por Dios Ayer se fue Sí, me fui, pero volví Tomó sus cosas Y se puso a analizar Analizar cómo crecer Cómo ser una persona de bien Cómo triunfar Y cómo hacer platales Por supuesto En internet Y dinero ganar Se preparó Y se metió a estudiar en la virtualidad Pero pensó que era poco serio Y se anotó en escuelas Mapas Y se hizo coach Y te habla con acentos sabrosos Porque sabemos que nació En Nicaragua Nicaragua De esquina Chaguarón Y te arruinó Porque te hizo invertir un platal Y te hizo esperar Que otros pongan Y te dio La silla pa' esperar ¿Qué es esto? Eso es una estafa piramidal Hombre, tú no quieres crecer Todo el tiempo lo mismo Porque dices eso Mira, yo te voy a explicar una cosa Tú tienes que meterte En diferentes grados de inversión Que yo expliqué en mi conferencia Vía satélite Vía satélite Se te cayó la cédula Me parece Tranquilo Que es la cédula falsa No pasa nada Tú vas invirtiendo dinero Y vas avanzando En grados de inversión Tú inviertes mil dólares Y eres inversor de bronce Inviertes dos mil dólares Y eres inversor de plata Inviertes ocho mil dólares Y eres inversor de oro Dieciséis mil dólares Y eres inversor de platino Treinta y dos mil dólares Y eres inversor de titanio Y si inviertes Sesenta y cuatro mil dólares Llegarás al más alto Fulgurante grado de inversión ¿Cuál? Y eres inversor Harina de trigo Que está carísima Pero yo soy celíaco ¿Puedes leer la mente? No ¿De estrabos celulares? Mira yo te voy a explicar Una cosa que estoy haciendo En mis videoconferencias Que se llama Cambio de enfoque Change Enfoking Enfoking you Enfoking Esto más o menos es así Para crecer Hay que saber Que hay que disfrazar Lo que queremos ser ¿Cómo te llamas? Roberto ¿A qué te dedicas? Soy tornero No Tornero pasó de moda ¿Cómo que no? Tornero ya no se usa Es mucho mejor decir Elaborador de contenidos Para mecanismos complejos De la industria Para crecer Hay que saber Que hay que disfrazar Lo que queremos ser ¿Cómo te llamas? Obdulio ¿Y a qué te dedicas? Tengo un carro de chorizo Carro de chorizo Pasó de moda Carro de chorizo No estoy de acuerdo Es mucho mejor decir Productor gurumete Delicatece de cerdo Claro que sí Para crecer Hay que saber Que hay que disfrazar Lo que queremos ser ¿Cómo te llamas? Arnoldo ¿Y a qué te dedicas? Soy trabajador sexual A la puta madre Trabajador sexual Pasó de moda Y tú tienes Un gran problema Es mucho mejor decir Facilitador Y guía Para la sensibilidad Corporal extrema Y para aquellos que dicen Que soy un gurú Económico de poca monta Que soy una persona Que está vendiendo humo Que solamente leía A Bucay A Coelho Quiero que sepan Que no sé quién es Bucay Y Coelho Que yo sepa Está jugando Peñarol Y todavía no entró Así que no tengo idea Esta hermosa canción A ver Tú Pitufo Mides Por favor Acércate Una hermosa canción Para contarles Yo siempre digo De invertir en criptomonedas Criptomonedas Para que tu economía Vaya bien sobre ruedas ¿Por qué? Criptomonedas Y sexo tántrico Están en zona Todos lo citan Pero nadie sabe Cómo funciona Felicidades Te estoy cagando Igualito que el gobierno Pero avisando Gracias gente Hay que crecer conmigo Lo quiero escuchar Hay que crecer ¿Y tú quién eres? Vete aquí Y ahora Un ejemplo de gloria De festejo De Algarabía Siempre fiel Porque la murga Es alegría Y pletórica felicidad Se viene el cumple Del hincha Argentino Y en esta otra esquina Otro ejemplo de gloria De festejo Y por qué no de alegría Contrapuntea con Jardín del Pueblo Y pido un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para el hincha Uruguayo A ver la murga con todo Cha, cha, cha Uruguay Pero ahora no hagamos Mucho bochinche Porque en la cooperativa Acá está a las 8 Podemos recién ¿Sabes? Nosotros somos campeones Del mundo Yaru ¿Cuántas copas tenés? Bueno, según ustedes Son dos La FIFA dice que son cuatro Sergio Gorsi dice que son seis Álvaro Delgado Dice que son 14 Y las últimas 10 Fueron en el periodo 2020-2022 Cuenten los aficionados Cómo viven los festejos Todos los pueblos unidos Los piden junto a los viejos Acá copamos corriente 9 de julio es el Olimpo Nosotros en la esplanada De la intendencia mirando el impo Nosotros rompemos todo Y te celebramos la tercera Yo cruzo a Carlos Gutiérrez A ver si rompo alguna vidriera Panavoz Cuenten los aficionados Cómo vivieron la fiesta Cómo hicieron el agite Cómo armaron la orquesta La hinchada anula mofa Y nos prohibió todas las mascotas Nosotros ligamos feo Nos tocó un termo En forma de shot Hola Filmamos alguna abuela Que nos dé suerte Y se haga viral Yo tengo el video De un viejo Que le di un derrame cerebral Contra Corea Aparte fue Que no pasó nada La copa del mundo Más completa Con los mejores técnicos Escaroni La escaloneta Alonso La calonzoneta Tite La titeta Ay no, mejor no Cuenten los aficionados Cómo hicieron con el viaje Arreglaron con el jefe Si consiguieron pasaje Te llenamos el estadio De influencers Y gente famosa Nosotros de dirigentes Con los sobrinos Y las esposas Nosotros vendemos Todos los muebles Y hasta nos endeudamos Para viajar a Qatar Somos siempre muchos Los que alentamos Acá no tenemos un mango Y no te alcanza Ni pa'l boleto Al mundial siempre te viajan Los empresarios Y 30 chetos Cuenten los aficionados Cómo vieron al equipo Se observaron rendimientos Jugadas de todo tipo Los jugadores campeones Metieron tapa En todos los diarios Nosotros salimos Cuartos Posaron todos Pa' un calendario Egidio aparte Acá tenemos a Messi Que baja marca Y hace jugar Y nosotros a Cavani Que de una piña Te baja un bar Acá tenemos Más clases Mucho más Dibuque Rochet A narcos no nos superan A ver quién es mejor Que Marcet Bueno, que no dejaiga Yoruba, hermano del alma Yo sé que siempre Nos alentaron A ver No queremos que les pase Nada malo nunca En los Juegos Olímpicos En taekwondo Siempre hinchamos por ustedes Cuando no es de madrugada Porque si no, no No podemos, ¿no? Brazucas y paraguayos Todos con Messi ¿Por qué no tú? Tenemos una postura Que todos llaman ¿Cómo se llama? La Mercosur ¡No me vengas con él! Porque siempre hay que alentar Hay que alentar Hay que alentar Tratando de empatizar Con el deporte más popular Citámosla como nuestra Para agregarla al historial Que como viene la mano Se ve que nunca nos va a tocar Para barabar Esto sigue O sea, yo tengo que seguir porque arranca Mundo Náutico en Canal 5 ahora. Tengo todas las temporadas en DVD, pero arranca la nueva. Bueno, quería aprovechar todo esto que hicimos, que no sé bien qué es, para dedicarle esto a mi tío, que no está más entre nosotros. No se rían. Me dicen una cosa así, ¿no? Se fue de gira. Dice, ¿dónde fue? ¿Los Ángeles? ¿Palermo? No, no, se murió. Él está en otro plano. Es cartógrafo. Aplaudió a mi abuela ahí. Y bueno, nos había conseguido los pasaportes para todos, para mí, para mi señora, para mi hija Ilser, Gaze, Alexei, Igor, Iván Basili y toda la banda de Rusia y Polonia allá en el cerro. Así que bueno, esto es para vos, Uncle Fibra. Aquí llegó E.C. Va a comenzar E.C. Aquí llegó E.C. No te quedes corto, yo te doy certeza, pedime lo que sea que te venga a la cabeza. Pasaportes truchos, credenciales falsas, el torre ejecutiva, tío, fibra no descansa. Vestión no facilito y te hago los mandados, sencillo, sin factura, todo queda tramitado. Hacele una pérdida si le queda tu WhatsApp, y quédate tranquilo porque nadie ve tu chat. ¿Querés coche oficial? ¡Ay, ay! ¿Querés una patrulla? ¡Ay, ay, ay! ¿Avión presidencial? ¡Ay, ay! Te cuido de la patrona y te la sigo hasta Dubái. ¡Ay, ay! Todo por chat, solo por chat, todo en el chat, 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 chat. Se mete al chat, es puro chat, a cada rato chat, chat, chat. Consigo lo que sea en la torre y un bazar, si te quedas pelado te consigo un capilar. Te pinchan los teléfonos, te firmo una constancia. Consigo putas drogas y entretengo a las infancias. Pero el cifrado extremo me falló y fui descubierto. Y yo no paraba de chatear, como iban a saber. No sé qué pasó, solo sé que cerré la cuenta y me tienen en la vuelta porque el chat no se me borró. Antes que termine, diga cómo es esa gracia o qué recursos se entretienen las infancias. ¡Con los recursos del Estado! ¿Quieren saber cómo custodio a los hijos del presidente? ¡Sí! Bueno, vengan. Vengan, nenes, con el tío Fibra. Vengan acá, vengan. Mientras papá está buscando a mamá con la herramienta estatal, yo les voy a cantar una canción para dormir la siesta. Mañana no voy a venir, ¿eh? ¿A dónde vas, tío Fibra? A ver cómo la dibujo. ¡Pero vas a volver! Verás que pronto llegará el Fibra y le vamos a poder preguntar por el pescadito congelado metido en una valija que mandaron para acá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún sopló. Verás mover siete camaritas con el tres del ministerio buscándote información. Lo blindarán los medios oficialistas, callan su voz, censuran a periodistas. Y encontrarás detrás de los escritorios mil burócratas feroces queriéndolo silenciar de aquel país de las maravillas pintado en campaña electoral. Ya ves que no va quedando nada porque se llevaron todo el abuelo y tu papá. Hay un verso proyectado que es entrada, plato y postre. Sobre todo cuando el árbol no te deja ver el bosque. ¿Y bosque? ¿Qué? ¿Vos que sabés tanto? Sí. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa en el gobierno? No. ¿Qué le pasa por la mente? Ah. Yo por él siento empatía. Me siento identificado. ¿Comparten ideología? No, soy petiso y pelado. Ah. Sí. Su padre le decía no olvides la elección si no te dan los votos arma una coalición. se llamaba la calle el nombre se alargó con onda, con prestigio ahora en la calle pandemia, sequía o la guerra no sabe qué inventar. Si subieron los precios es culpa del mundial. La calle la calle poca idea y mucho valle la calle la calle estoy extrañando a valle mire lo que te estoy diciendo ya no le salen todas porque se separó se come todo solo el gramajo para dos pasea por la rambla manini le hace el dos suben vidrios del auto y van para Kibona a ver a vos con Rive se clava un choripán no ganan casi nunca como el partido nacional la calle poca idea poca idea es que eres ATR y a Nalle otra no se me ocurre ya perdón la calle la calle aténdete este detalle pasan cosas extrañas escenas de terror igual es que esa serie que hay en televisión un mundo paralelo donde está todo bien te brita en mi cabezo y hay que subirse al tren igual no te confíes con esa dimensión que la Graciela Bianchi es el demogorgón la calle la calle hasta que la gente estalle igualita que tú la calle la calle que gobierne y que se ah pero ustedes no quieren crecer definitivamente ya se van los locatelli el metaverso se mostró seguro no entendieron nada no se preocupen nosotros tampoco tampoco ya se van los locatelli este metaverso loco seguro no entendieron nada no se preocupen nosotros tampoco pudimos y para ir terminando con una estructura hermosa sin perder la poesía sugerimos una glosa una glosa con destellos con calidez fulgurante una glosa que ilumina en fin una glosa radiante si ya se van los locatelli no queda nada que hacer si quedaste desconforme es que tú no quieres crecer y claro que no vente una inversión para planearte que no se ni donde está Que no sé si lo viví, si es que se fue o si volverá Yo sueño con un país que me supieron contar Un cielo de inmenso sol, un río azul de libertad Yo sueño con un país de viejos con dignidad Y el niño a la escuela va, solo a aprender, solo a jugar Yo sueño con un país que siempre soñar podés No importa cuánto tenés, dónde vivís, dónde nacés Yo sueño con un país en donde el trabajador Ganándose el porvenir pueda lograr vivir mejor Yo sueño con un país que no teme a la verdad Y un 20 de mayo vi sin resignación, sin impunidad Yo quiero soñar por los que perdieron Por los que marcharon y aquí volvieron Por el que soñó y encontró el camino Por la juventud que hacía su destino Yo quiero soñar un país sin miedo Donde la utopía no tenga dueño Donde ser felices no sea un sueño Por el Uruguay que nos merecieron Por ese país que nos merecemos Y por el futuro que están haciendo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Otra vez Otra vez ya se van Bajo el manto de la noche A crear su disfraz Universo de la farsa Cautivándote Ya se van Jardín del pueblo así A buscar Su voz en versos La niñez a prueba Con papeles juega Cuestionarse Preguntarse Volver a ensayar Colores y luz Silueta disfraz Silueta disfraz Decirte quién soy Desde este lugar Llevo una murga a cuestas Para curar una herida abierta Y en esa bronca La pena ronca del mostrador Sueño de los cantores Subiendo al cielo Subiendo al cielo Que son tablones Y con jirones Hacen piruetas Antes de salir A la búsqueda a jugar Voy a perseguir Cada sueño talismán Voy a confiar Voy a confiar Que comience otra función Y ponerle nuevas alas A la locura de una ilusión Ella que me espera Duerme en la vereda Me desvelo por saber Busco mil maneras Mueren lapiceras En la rima me enredé La ciudad material vital Realidades hiperbolizar Una historia que no contaban En febrero Los murieros Hoy ya resuena esa canción Con amor ya resistió A la idea de que todo era peor Hoy suena el coro del lugar Y la gente una vez más Se atrichera el carnaval A sanar Hoy ya se van por otros mares A conquistar cielos y soles Quiere dejar su canción Creación Del amor Jardín del pueblo Al mando Versos Regresará A cantar Paquimón Llevando la esperanza Del regreso Buscando emocionado En cada verso Cantando a la barriada Una vez más Una vez más No vamos Jardín del pueblo Ya se marcha Y la alegría Nos abraza Es fiesta popular Partimos Las voces de esta despedida Resuenan añorando el día Que no volvamos a encontrar Adiós Adiós Carnaval Se marcha el amor La jardín del amor Dejando sus flores Cantando el adiós La lágrima vieja Que trae un pesar Se vuelve alegría Al llegar al final Adiós a la fiesta Que no recibió Adiós al tablado Que tanto nos dio El alma muriera El alma muriera Florece al cantar La tabla de momo La hará regresar Cantando así Regalando su alboroto A replicar A replicar Este canto que muere a poco Un jardín Que empecece la noche de morirá El carnaval Su perfume Su perfume de azar y camin Cantando así Regalando su alboroto A repicar A repicar Este canto que muere a poco Un jardín Que empecece la noche de morirá El carnaval Su perfume de azar y camin Cantando así Regalando su alboroto Comienza a ascender Jardín del Pueblo La morga de Paisandú Que está acostumbrada A venir Alba Ramón A presentarse En el collazo Por el concurso oficial En la 92.5 FM Latina Encolados al camión Más de 20 años El que tiene marca registrada Jardín del Pueblo La primer morga En pisar el teatro de verano En este carnaval 2023 Cuando todavía Le quedaban 3 minutitos Como para estar usando Dentro del escenario Pero con Una buena presencia De la morga De Paisandú Sobre todo Teniendo buenos pasajes Y de repente Con lo que vimos Siempre en la morga De interior No arriesgando mucho El coro No forzando Sino que siendo medido Y como para abrir El juego Dentro de lo que es El carnaval 2023 Con una buena presencia De Jardín del Pueblo De Paisandú A Montevideo Ana Laura De Brito En este caso Con los buenos amigos De Gevo Porque si salís Tomás una Ya sabés Llamás a Gevo Que realmente Te van a buscar Volvés con tu auto La tranquilidad De poder salir Y tomar una Con Gevo 093 045 094 094 093 045 De Brito Ana Laura Y en este caso Lo que tenemos que decir Es que ya teníamos Una referencia De Jardín del Pueblo Por lo que había presentado En la prueba de admisión Que a nosotros No nos había terminado De convencer del todo Yo creo que Mejoran ampliamente Lo que habían presentado En la prueba de admisión Con lo que yo Dividiría En dos fragmentos De la morga Ese arranque Con un intento Allí de salpicón Por lo inverso Que tuvo Algunos momentos Acertados Pero que en la repetición Termina perdiendo efecto Y que va creciendo En la medida Que va pasando El espectáculo Donde creo Que logra La mejor respuesta Sobre todo Por parte del público En ese contrapunto Que se genera Entre el hincha argentino Y el hincha uruguayo A mí lo que me deja Es la sensación Es que no logran Del todo Plasmar esa idea Del metaverso Que por momentos Está presente Y por momentos Queda diluida En cada uno De los cuadros Del espectáculo Pero sin embargo Me dejaron Una grata Digamos Una grata presencia En la forma de hoy Bien Para Nicolás Laza Que también En este caso Distribuidora 13 La distribuidora más roja De Colorado Y Garibaldi Si tenés una fuesta Si tenés un evento Si tenés una juntada Distribuidora 13 Nuestro WhatsApp 097-800-801 O ingresada En nuestras redes sociales En Instagram 13 Distribuidora Nicolás A presencia Mirada para La murga De Paisandú Yo creo que fue Una buena pasada La de la murga De Paisandú La de Jardín del Pueblo Que por lo menos En mi caso Mejora la percepción Que me dejó En la prueba de admisión Una prueba de admisión Que como bien decía Anita La deja En este carnaval En el Anca Un piojo Porque Entra Porque dejaron Cupos libres Otras categorías Pero además Con el mínimo De puntaje posible O sea Realmente tenía mucho Para poder crecer En esta temporada Lo hizo Hay aspectos Que no mostraron En la prueba de admisión Que entiendo Que tienen valor Que hay una búsqueda Que hay un caminar distinto Hay otros Que presentaron En la prueba de admisión Que no funcionaron En la prueba Y que los repitieron Prácticamente igual Es decir Es una buena valoración La que me deja la murga Pero tiene un espectáculo Muy regular Tiene algunas cosas En las que afirmarse Pero tiene mucho Para crecer Vamos rápidamente Para qué opina Trabajado Jardín del Pueblo De Paisandú Hacia la capital Leasing car Ya sabes Estás buscando Renovar Cambiar Comprar Tu auto utilitario Camión Lo que vos busquieras Rigó Leasing car.com.uy 100% financiado Por el BBVA Póngame una mirada Rigó De Jardín del Pueblo Y bueno Jardín del Pueblo Realmente En lo personal Me parece que hizo Una buena pasada Me parece que Sin lugar a dudas Creció Mucho Una murga Que no Que en la prueba De admisión En lo personal No tenía certeza De que De que llegase Me parece que Hoy le corrió Mucho mejor El espectáculo Me parece que Xavier Font Estuvo en una noche Importantísima En donde Tuvo ida y vuelta Con la gente Y eso Lo sintió Enseguida La murga Y me parece Que desplegó Un espectáculo Mucho más interesante Del que yo Pensé Que iba A suceder Bienvenido Sea el crecimiento Tiene Por momentos Buen canto Si estoy de acuerdo Que Me parece Que es excesivo El juego Irónico Del salpicón Hay un momento Que pierde Toda sorpresa Pero que es una murga Que hizo muy buena pasada Y aplaudir El crecimiento Que ha tenido En un mes y medio Rápidamente Voy con Jorge Roque Si Está por ahí Ahí le veo La manita De Natalito En este caso Con los Buenos amigos De T Crea tu mundo T importaciones Nos agrandamos Y ahora nos ubicás Por rondó 19.62 O ingresá A nuestra página web www.timportaciones.com DT Crea tu mundo Natalito ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Dejalín del Pueblo Seija me extraña Siempre estamos Siempre estamos Nunca faltamos Siempre dando la cara Y le debemos decir Que Increíblemente Estamos Casi todos de acuerdo Con que una murga Que creció Con respecto a lo que nos mostró En la prueba de admisión Para mí es un coro Que cantó fuerte Y cantó parejo Con muy buena adicción Con respecto a los textos Tiene altibajos Algunos aciertos Otros No tanto Si a veces Creo que A mi gusto Tiene problemas De musicalidad Utilizan Fragmentos largos Con una música solo Y eso lo Lo hace un tanto tedioso Pero también es bueno Resaltar Como decía Eduardo Font Tuvo una noche Brillante Con una ida y vuelta Con la gente Muy importante Cosas que no había pasado En la prueba de admisión Para mí Una muy linda Una grata sorpresa Esta vuelta De la murga Que viene De la heroica De la heroica Paisandú Jardín del pueblo Papé Papé nos pone al aire Desde lo de Ramón Jorge Valenti Del grupo Magnolio En la 92.5 FM Latina El Carnaval Más Latina 2022 Llegó para quedarse En este 2023 De largo y de corrido Hacemos la pausa A la vuelta Volvemos Porque llega Un esperado Regresa el Carnaval Porque se viene La murga de los colores Altito Pastrana La más candomera A la vuelta La nueva milonga